Gracias te doy, señor gracias te doy Por tu bondad y tu infinito amor Por eso alabo tu nombre por doquier Gracias te doy, señor gracias te doy Por eso yo te alabo, Cristo mi salvador Por todas tus condesas y tu sublime amor Doy honra a tu nombre, mi Señor Y a ti te alabaré, mi salvador Santo eres Señor, Santo mi Redentor A ti tributaré Glores mi Señor, porque tú eres mi amparo No me refugiaré, todos mis sentimientos A ti los contaré, gracias te doy, señor Gracias por tu amor Por eso yo te alabo, Cristo mi salvador Por todas tus grandezas y tu sublime amor Doy honra a tu nombre, mi Señor Y a ti te alabaré, mi salvador Santo eres Señor, Santo mi Redentor Amén